Dale, pero bueno ¡Es el momento de la verdad! ¡Con ustedes, Migueles! ¡Se pegará! ¡Dale, papá! ¡El doc, el doc! Va a pasar, si el papá puede Si el papá siempre puede ¡Uuuh! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No importa, que le dé! ¡Bravo! ¡Bravo, Migueles! Oye, también metieron las... ¡Tírate, pues! ¡Tírate, pues! El asaltado me tiró. El asaltado no llega. Sí, llega.